No, no, no. ¿Qué vas a hacer, Alejandro? ¡Espera! ¡Decirle que no firme! Escúchame, recuerda que esta embarazada puede ser una fuerte impresión. No importa, no quiero que firme, madre. Escúchame, no va a firmar. Firme de una vez. Tenga confianza. Perdón. Bueno, María José, ¿ya firmaste? No iba a hacerlo en este momento. No, no. ¿Qué pasa? Regrésate a la casa. ¿Por qué? Porque tenemos que discutirlo. Por favor, regresa. Victoria quiere ver los papeles, así que vamos a tener que pospeñar la firma. ¿Qué pasó? Ezequiel, la señora Victoria me habló con mucha urgencia. Sí, señora. La están esperando en su recámara. ¿La recámara de Alejandro? ¿Por qué? Venga, venga. ¿Qué pasa? Venga, señorito. Venga. Mucho cuidado con esos escalones, ¿eh? Mucho cuidado. Victoria, ya estoy aquí. Victoria. Mi amor, mi amor, mi amor, mi vida. Mi amor, soy yo, por favor, escúchame. Mi cielo. Mi cielo, estoy aquí, cariño. Te d long... me dije que me verían. Alex. Alex, Alex! Alex, David. Alex, 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 Alex... No, no, no. No, 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 no. Estás vivo, mi amor. No, 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 no. Yo estoy aquí. ¿Qué será esta voz que nos habla desde aquí en el centro del pecho? ¿Qué será esto que me provoca y también ilusiona y me atrapa? Es un mandato de Dios, la expresión de su amor en la forma perfecta. Es partilegio de amor, es milagro de dos, un encuentro de alma. Es la mejor noticia que ha oído en mi vida. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Claro que sí! ¡Qué padre! Es que no creerse que el joven Alex lo haya vuelto a liberar. ¡Ay, ni un gato tiene tantas vidas! ¡Ay, qué bueno! Para mí que su ángel es su guarda, lo sigue para todos lados. ¿Y qué me dice del señor Fernando Felipa? Pues tal para cual de suertudos. ¡Ay, me da tanto gusto! ¡Ay, yo voy a ver a mi hermana! No, oye, niñita, ven acá, ven acá. Tu hermana y el joven están hablando en su recámara y han de tener muchas cosas que decirse. ¡Ay, bueno, pues sí, ya qué! ¡Me voy a avisar entonces a mi papá! ¡Ay, qué gusto tenemos todos, ¿verdad? ¿Me desciendes mejor? Ya. Pensé que nunca verías a tu hijo. Ay, mi amor, yo jamás dudé. Sabía que tarde o temprano saldría de ese lugar. Sí, solo que tardaste muchos meses. Pero lo logré. Lo logré siempre pensando en ti. En ti, mi amor. En ti. ¿Quiero verte? No. Pero es pena. ¿Pena por qué? Ah, mi amor. La maternidad es lo más hermoso que hay en el universo. Es decir, lo que hay vida. Hay vida. Sí. Y esta vida la hicimos nosotros. Sí. Nosotros, mi amor. Gracias a Dios. No, Victoria, ya no. Todo este tiempo estuve pensando que la muerte te puede llegar en cualquier momento. Y no es justo renunciar a lo que uno más quiere. Y lo que más quiero en esta vida eres tú. Yo me conformo con que hayas regresado. No, pero yo no. Yo te amo y tú también me amas. Por favor. Por favor. Pero en este momento, con la situación que estamos viviendo... No me importa. No me importa nada más que tú. Conocí la muerte de cerca. Y yo la desesperación. Y muchas veces me arrepentí de la rechazada. Pero ya no puedo. No quiero. Dure lo que dure. No me importa. No me importa. ¡Aliento se murió! ¡Está vivo! ¡Regreso a su casa! ¡Está vivo! ¡Ay, Dios mío! ¡Nunca! ¡Ay, señor! ¡Miriero, gallo! Yo sabía que no había ningún charco tan grandote como tu hogar. No voy a mirar por lo bueno que es. Yo siento que esto es como un sueño. No, pero es la realidad. No, señor. A usted yo le meto un pellizco para que vea que cierto es cierto. No, no. Qué buena noticia, don Pedro. De verdad que hice la traducción. ¿Pero por qué te ha habido opinión? No lo sé. Al parecer Victoria la llamó. Yo ya sabía que ese tipo de gente no es de fin. No, no, no. Ella estaba decidida cuando hablamos. Seguramente quiso consultar los términos del contrato con sus abogados. Seguro que Victoria se lo aconsejó. ¿Qué quieres, Raquel? Estoy en una reunión de negocios. Búscate otro pretexto para no hablar conmigo. ¿No en una junta de negocios? Bueno, ¿quién quieres engañar? Bueno, ya dime, ¿qué quieres? Acabo de hablar con mi mamá. Hay una cena esta noche en la casa grande. ¿En aras de qué? Ay, ¿y yo qué voy a saber? A lo mejor para darle la bienvenida al hijo pródigo. Con eso de que Bruno se cambió al chalet. Está bien. Ahí está. Hay una cena de familia hoy en la casa. También puede que sea para hablar de tu interés en comprar las acciones de la empresa. Yo no sé por qué tanto pensarlo. O sea, si les estoy asustando.